Hola chicos, ¿cómo están? Oigan, hoy estoy con un invitado súper especial porque es nuestra primera colaboración juntos. Yo creo que ustedes ya saben que lo han pedido demasiado en el canal y creo que ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? A ver, ¿por qué no le damos una calorosa bienvenida a... Dash Alistón. Ellos saben el tipo que promueve la obesidad infantil en todos sus videos porque los incita a tomar refrescos altos en la azúcar y fructosa. Así es. Oye, pero Dash, yo creo que muchos dicen que no me creen cuando estoy contigo porque no haces la voz peculiar de todos tus videos. A ver, por favor, ¿puedes aquí al público que te está mirando darnos una pequeña demostración de lo que haces? Es que no es lo mismo hablar con una voz normal que estar todo el día. Así de, ponte cómodo, jala una soda y disfruta del siguiente video porque me duele la voz también. Lo ven, chicos. Es él, o sea, no les estoy mintiendo. Es él. Y bueno, vamos a lo que estamos en este video. A lo que te cruje, chencha. A lo que te cruje, chencha. Vamos a ver una noticia que es muy, muy especial para el mundo de Dragon Ball. Estamos aquí para hacer un video de reacción por primera vez. O sea, espérenme. No nada más es enseñar a Dash on the Stone, o sea, cara a cara, sino vamos a reaccionar con él. ¿Qué otro canal hace eso? Entonces, sin más que hablar, vamos a empezar con este video. Dash, ¿qué te parece si lo ponemos? Perfecto, porque dicen que vienen cosas muy emocionantes con el futuro. Sí, la verdad, la verdad. El título del video es los 12 dioses que van a aparecer en el torneo multiverse de Dragon Ball Super. Entonces, vamos a empezar a mirarlo. Ok, es como un panel de una Comic Con. O sea, está grabado con un celular. Ok, aparecen los 12 dioses. Dils y el callejón del universo siguiente. El más poderoso, el rey, el papá de Vados y Whis. Sí, Daishinkan. Tiene una mirada muy perversa, ¿eh? Tiene una mirada como yo mando aquí. Ah, yo pensé que ella torneaba. Tú también. Ok, ya están todos los diarios que van a participar en el torneo. Goku. Obviamente. Sí, es el maestro de maestro. Majin Buu, Kriiii. ¡Gohan! Gohan regresa a la acción, por fin. Oye, pero también está el número 17 ahí. Y, ah, está... Lápiz se llama, en realidad. Pero a la gente no le gusta que le digan lápiz. Porque lo asocian con el lápiz de escribir. Sí, claro. Pero es lápiz de una piedra preciosa. Porque en conjunto con el nombre de su hermana hacen lápiz lazuli. Que es una piedra preciosa. Entonces, 17 es lápiz y 18 es lápiz. Es lazuli, perdón. Entonces, lápiz lazuli. Lápiz lazuli. Lápiz lazuli. 17 es mejor para mí. Oye, pero este escándalo vamos a analizarlo parte por parte. Vamos, pues. A ver. Primero se ve como que están platicando. Están como organizando el torneo. Como Dan Shinkan y está como el mandamás. No sé tú cómo le viste, pero yo le sentí como el mandamás ahí. Sí. Suena al bur, pero estaban los dos senos. Este, los dos senos estaban ahí y están los guardaespaldas de seno. Entonces, este, y sí, está Dan Shinkan. Es como el que organiza todo, como el que está, como que el que lleva las riendas de este torneo. Y lo interesante es que aparecen los dioses de la destrucción, pero aparecen como arrodillados y con una especie de mantas. Sí, como así de la Santa Muerte o algo así de una tribu maligna. Algo así como una especie de, como si estuvieran en un ritual de iniciación, algo por el estilo. Me imagino que así los han de escoger. Cuando los escogen, les ponen esa vestimenta o algo así. Supongo que es un ritual de iniciación. Exacto. Y entonces, lo chistoso es que aunque no se ve mucho, no se alcanza a apreciar mucho, se alcanza a apreciar que hay un dios de la destrucción que es un gigantón. O sea, en la primera fila, del lado izquierdo, está Bills y del lado derecho está Champa. Y al lado de Bills está el Kaioshin del Universo 7, el chiquito, el chaparrito. Y al lado de Champa está el gordito, de color verde, que ya vimos en el torneo. Y de ahí está la lista de los demás dioses de la destrucción, que parecen ser de diferentes razas. Bueno, eso es lo que yo alcanzo. No, vemos esas diferentes razas, pero aquí la pregunta es, ¿los ángeles que aquí acompañan a los dioses de la destrucción serán de la misma raza de Wisp y Vados? Yo pienso que sí, porque vemos que Daishinkan, que es como el que manda más supremo o el organizador, algo así como el... Me da la intención de que Daishinkan va a terminar siendo el villano final, ¿eh? Sí, es que se ve como raro, ¿no? O sea, son ese tipo de personajes en el que primero sí muy bueno y yo aquí es que cuido a Zenozama, pero saben, en el fondo está frustrado. Frustrado porque siempre está abajo de Zenozama, ¿no? Es como un tipo que es muy fuerte y quiere sobrepasar, pero no puede porque tiene que salir a Zenozama desde alguien más. Entonces, igual esa frustración le causa que al final, no sé, sea el villano ahí el que va a ser la última patada. Hay un dato que no habíamos tomado en cuenta, pero en la descripción de ese panel dice que el universo que pierda dentro del torneo es borrado. Es decir, que, por ejemplo, el universo 1 contra el universo 12, y si pierde el 12, se borra el universo 12. O sea, que aquí está en juego todo, vida o muerte, nada, como torneo champa de que, bueno, se juega en la espada del dragón. No, papi, aquí se juega la vida. De todo el universo. Y no nada más tu vida, sino la de todo tu universo. O sea, tu papá, tu mamá y la tortuga de Kame House también. Todo, todo se va. Y lo que me llama mucho la atención es que me encantó esa imagen de Bills. Hay una parte donde sale Bills con la manta, pero encima tiene como una especie de lazos con la forma que él trae en su traje, que se ve muy, muy genial. Y sale el Kaioshin atrás de él, haciendo referencia a que sus vidas están ligadas, porque tú sabes, Yari, que si muere el Kaioshin, muere el dios de la destrucción. Entonces, me gustó mucho esa imagen. Sí, a mí también. Y se ve muy, muy, como muy... Tal vez ahorita vamos a ver, ahora sí, su potencial máximo, porque pues ahorita es como que Hakai, ¿no? Destrucción y ya, se muere todo. Pero yo creo que ahora sí vamos a verlo sudar. ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, pero de verdad que me da esa pinta de que Daishinkan va a ser el último villano. Y no solamente por eso, sino porque hace unos días, hace unas semanas más bien, salió una información sobre el nuevo opening ending, que va a salir de Dragon Ball Super. Y adivina cómo se titula. ¿Cómo? Un ángel malvado y un diablo justo. A ver, ¿esto es coincidencia? No lo creo. La verdad es que sí, todo pinta... Bueno, es una primera especulación. Sí, es una primera. Nada está hecho. Recordemos que estas teorías solamente son para pasar el rato. Así es. Aquí la teoría llama, así que no hay que lebrestarnos. Esto lo hacemos para que ustedes, nosotros, toda la comunidad en sí, del Phantom of the Dragon Ball, estemos conviviendo, estamos viendo nuestras ideas. Y bueno, estando, tratando de encontrar una teoría, pues no sé, llena de otras, ¿no? Conjuntándola, toda. Así es. Además, juzguen ustedes. Miren esta imagen, que va a aparecer aquí con la maravilla de la postproducción. Aquí en mi cara. Aquí va a aparecer justo mi imagen. Este, imagínense. Díganme si ustedes no ven un villano en esa cara. Y encima con el ending, un ángel malvado. Yo le veo toda la pinta de que al final Daishinkan se va a revelar o algo por el estilo. Y pues, imagínate, es posiblemente, según el manga, es el ser más poderoso que existe. Según el manga, exacto. Según el manga. Entonces, lo importante aquí también, que apenas me vengo a dar cuenta, es que nos están diciendo que Toyotara ya tiene todo eso dibujado. Todo eso dibujado ya. Pues esos trazos los hace Toyotaro. Pues tiene razón. Entonces, y si ya no los están mostrando es porque ya los tiene dibujados. O sea que el manga inevitablemente tiene que superar al anime, porque hay gente que dice que no, que el manga no es canon, que el manga no sé qué cosas. No, 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 no. Aquí Akira Toriyama tiene un script, o sea, tiene una historia, ni siquiera tiene diálogos. Y esos los reparte equitativamente tanto a Toy Animation como a Toyotaro y cada quien hace como puede para llegar a esa historia que Akira Toriyama escribió. Entonces, el anime como el manga son totalmente canon. Así es, es correcto. Esto no ha llegado a la animación todavía, vamos a tener relleno. Hasta febrero llega, pero pues Toyotaro ya lo tiene dibujado. No, bueno, esto se va a poner buenísimo, chicos. A ver, ¿ustedes qué opinan acerca de este scan, este pequeño spoiler que nos ha dado el amigable, el amoroso internet? Cuéntenme en los comentarios ustedes qué opinan. Y también cuéntenme qué opinan de que nuestro amigo Dash Aniston está por primera vez en el canal. Si quieren que hagamos más videos así, otro video, no sé, de Naruto o de algo más que quisieran que hagamos, estamos aquí para también, no sé, darles, consentirlos un poco, ¿no? Porque sabemos que ustedes han pedido mucho esta colaboración y, bueno, aquí es un poco de nuestro agradecimiento porque nos han apoyado mucho en los dos. Recuerden que el canal de Dash Aniston lo voy a dejar por aquí para que vayan y se suscriban a su canal. Tiene videos muy, muy chéveres, así que se los recomiendo muchísimo. Bueno, chicos, pues esto ha sido todo. Gracias por ver un video más. Recuerden que los queremos mucho. Los queremos mucho. Yo les mando un besote. Yo soy Yari-san y nos vemos para la próxima. Más rápido que el hirai-shin de Minato. Nos vemos. Bye.